Está enfermo y que está internado. ¿Qué es lo que está realmente sucediendo? Bueno, pues con todo gusto les informo que el ex canciller Marcelo Ebrard está perfectamente sano. De hecho, me llamó mucho la atención cuando saca la nota proceso, porque yo acababa de colgar con él por teléfono. Y además, si ustedes revisan su Twitter, se van a dar cuenta que él hace más de una hora ya subió un Twitter desde su oficina negando que tenga algún problema de salud y mencionando la nota en la que decían que había estado internado en el Ángeles por un tema de presión arterial. Marcelo ha estado todo el día en su oficina. Antes de venir yo aquí a la Cámara de Diputados, platiqué con él, pasé por su oficina. Todos estos días que lo hemos estado viendo, lo he visto tranquilo, lo he visto sereno, lo he visto que goza de buena salud, ha estado de buen humor. Y yo, repito además, antes de llegar hoy a la Cámara de Diputados, pasé a verlo, a platicar con él algunos temas que me parecían importantes. Lo vi perfectamente bien y después cuando yo venía para acá en el camino, me doy cuenta que sale esa nota. ¿Cuál es la intención que tú ves que esté detrás de esta publicación? Porque digo, la revista no es así como de alarma, ¿no? Exacto. Es muy interesante la pregunta, Margarita, porque mira, yo sería incapaz jamás de atacar un medio de comunicación porque vengo de ellos. Yo creo que alguien les pasó mal la información, como se dice de manera coloquial, un borregazo, les lanzaron. Y pues ellos creyeron en esa fuente y la lanzaron pensando que era real. Pero repito, abran el tuit de Marcelo Ebrard, se ve en su oficina, se ve que es actual, se ve que muestra la foto de Proceso. Proceso. Y pues nada más a Proceso le aclaramos que el ex canciller se encuentra perfectamente. Y yo misma lo vi temprano. Entonces no creo que lo hayan hecho con mala fe, pero sí de la fuente que se los pasó, ahí sí habría que ver por qué les dieron esa información que no es real. Y que sin verificar lo publicaron, ¿no? Yo creo que ahí sí el llamado es que todos los medios siempre pues está la obligación de verificar lo que nos manden. Y tú y yo lo sabemos, Margarita, porque saben que muchos años me dediqué a esto. No creo que lo hayan hecho de mala fe, pero pues no, la verdad es que no es cierto. Y ahí está la respuesta de Marcelo con todo y video. Pero lo que yo vi hoy en la mañana, vi un hombre poderoso, fuerte, tranquila, tranquilo, estadista, con rumbo y destino. Y estamos a horas de saber cuál va a ser el destino del Camino de México. Ajá, precisamente por eso. Incluido el de los seguidores. Ajá, precisamente por eso se hace extraño este rumor, ¿no? De que es. Pues es que yo creo que lo lanzaron pensando que estaba angustiado, que algo había pasado, no sé. Pero es que, de verdad, a mí me impacta la templanza de Marcelo. Yo lo publicaba ayer en Twitter. Y es un hombre muy saludable. Entonces, no entiendo por qué sacaron. No, absolutamente no. Gracias. Muy amable. Lo fue perfecto. Gracias.